Mazatlán contra Santos Laguna, horario y donde ver en vivo por TV el partido de la jornada 15 del Closura 2022. Última llamada para Mazatlán en el torneo Closura 2022. Este martes 19 de abril, el conjunto morado recibirá a Santos Laguna en la jornada 15 de la Liga MX, en un duelo crucial para las 12 escuadras de cara al cierre del campeonato. Ambos equipos se encuentran fuera de zona de repechaje, por lo que una derrota sería alejarse aún más de los puestos de calificación. Mazatlán marcha en el lugar 17 de la tabla con 12 puntos, 4 menos que el conjunto de la comarca. La posible alineación de Santos Laguna es Carlos Acevedo, Carlos Orrantia, Félix Torres, Mateus Doria, Prieto, Ulises Rivas, Alan Cervantes, Brian Lozano, Leo Suárez, Fernando Gorriarán y Harold. Este partido se dará este martes 19 de abril de 2022 y dará inicio a las 21 en punto hora Centro de México. Este partido se disputará en el Estadio Mazatlán y lo podrás ver completamente en vivo a través de TV Azteca. Y hasta aquí el video, no olvides en suscribirte, dejar tu like y comentar ahí abajo.